Buenas tardes a todos los participantes, los poetas participantes de este recital internacional y a quienes nos están acompañando a través de las redes de la Universidad del Cauca. Y a continuación quisiera pedirle igualmente al poeta Teodoro El Saca de Chile que nos regale también unas palabras. Saludo. Fundación Iberoamericana tiene el alto honor de auspiciar poesía necesaria como el aire. Es muy grato para mí darle la bienvenida a esta nueva iniciativa de la prestigiosa Universidad del Cauca. Así como los médicos luchan en la primera línea de la pandemia para otorgar aire a los pulmones, nosotros, los poetas, tenemos la misión de otorgar el aire para sanar y fortalecer el alma. Me despido dejando las puertas abiertas de Fundación Iberoamericana. Contarles que nuestra misión ha sido durante más de 20 años trazar los cuentos necesarios para dar a conocer las obras de los autores del mundo y en especial de Iberoamérica. Desde aquí, desde Santiago de Chile, un abrazo virtual y fraterno. El poeta Teodoro El Saca es poeta, escritor, ensayista, artista visual, fotógrafo, antropologista y expedicionario. Autor de numerosos libros, desde Aprender a Morir de 1983, pasando por el espejo humeante de Amazonas de 2005 hasta su reciente obra, Celebración del Instante, 365 Mazum Haiku. Ha recibido reconocimientos como el premio Mihai Eminescu por su prosa en Rumania 2013, premio Poetas de Otros Mundos España 2014, premio Rubén Darío, otorgado por el Instituto Literario y Cultural Hispánico de California en 2018. Poeta Teodoro Agradezco a la Universidad del Cauca y en especial a la persona de Elvira Quintero que nos ha convocado desde tan distantes lugares del mundo y nos hace sentir este calor y este nuevo encuentro. Así que mi gran abrazo virtual y fraterno para todos ustedes. Quiero compartir el poema Fulgor de Relojes. Deambulé citadino y cabizbajo por relojeros que me enseñaron el metálico triperío de engranajes, perversos cuchillos dispuestos a matar. He buscado por todas partes las horas, algo está pasando que se me escurren y huelan salvajes peces asustados. De improviso he mirado bajo la cama para ver si alguien me roba los minutos. Tal vez sea el temido basilisco. En los cajones de mi escritorio busco los días que se van cada vez más rápido. Semanas tragadas por un fatídico agujero negro, como el asombroso en la constelación de Cetis. Misterio en el borde final del universo. Semanas que desaparecen antes de ser la nova Sagittari. Desde hace un tiempo observo mi reloj en sigilo. Con estupor descubrí que los años ruedan cada vez más veloces y que yo, en cambio, voy más despacio. Últimamente me vino la cojera. De manera forzosa pienso en Goya, en la serie de las pinturas negras, su legendaria quinta del sordo, y ese horror de Saturno, Cronos embebido de sangre, devorando con excesiva gula el envase humano. Los cuerpos que han cumplido su ineluctable fecha de caducidad. Los relojes reblandecidos de Dalí son su intento de retroceder las manijas antes que desaparezca la memoria. Derriten nostálgicos el último amanecer junto a su amada bahía de Port-Ligat, al borde abismo fatídico de los acantilados. En el filo de las agujas menguantes me estremece el lóbrego grasnido. Observé perturbado la ruindad del cuervo sorprendido por Edgar Allan Poe. Diabólico, el cuerpo miraba al horizonte, bajo su acerado perfil tendía un reloj de extraviadas horas. Muchas gracias, poeta. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.